Una mujer protagonizó una persecución policial por dos horas, esto fue en San Diego, California. Los agentes trataron de acorralarla al final de una calle y la imprudente conductora trató de hacer una vuelta en U intentando escapar, pero finalmente la rodearon y atraparon a la mujer que al parecer venía manejando de manera erráctica en la autopista y cuando la policía quiso detenerla para interrogarla, apretó más el acelerador. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.